Este almanaque es viejo, lo tengo desde el 2011. Yo estaba militando y durante todo el tiempo estuve siendo atacado en mi libertad de expresión en un montón de situaciones y formas. Yo estaba rodeado de compañeros que actuaban como enemigos, corporativamente como enemigos, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación como en la misma militancia. Remando en contra mío, pese a que me veían partiéndome el alma. Flor de compañeros.